Comenzamos un nuevo año, estamos en el 2023 y las personas tienen una esperanza de que sea mejor, esperan salud y por supuesto que la economía mejore, pues los precios son cada vez más altos. No me puedo quejar, darle gracias a Dios por este año que pasó y pedirle que este año que viene nos dé mucha salud. A su alrededor, Doña Alice, ¿cómo ha visto el tema económico? Porque se ha hablado mucho, bueno, del tema de la pandemia ha traído situaciones difíciles, en su caso, ¿cómo estuvo el tema económico y qué expectativas tiene? Bueno, y ahí sí, está muy difícil todo, muy caro, ya el dinero casi no alcanza, lleva uno poquillo y eso un montón de plata. ¿Se ve cuando se va a hacer las compras, dice usted? Claro que sí, claro. ¿Y qué expectativas tiene económicas para este nuevo año? Ya he ido a ahorrar, lo más que se pueda. Eso es importante, ¿verdad? Por las situaciones que hemos vivido. Sí, claro que sí, ahorrar. Bueno, gracias a Dios en el año 2022 me fue excelente, salud, trabajo, amor y paz. Bueno, ¿y qué tenemos para el 2023? Espero lo mismo y espero jubilarme. Ah, eso es muy bueno. Entonces creo que también son buenas noticias. Y para todos espero que sea un año más próspero y de más satisfacción en todos los niveles. Bueno, eso es importante, ¿verdad? Que poco a poco también vamos recuperando un poco el tema económico que se vio tan afectado por la pandemia. Sí, correcto. Esperemos que este año sea de mayor éxito para todas las personas, desde los que trabajan en el campo, los que trabajan en negocios y en todo. Ya es más o menos, ni muy bien ni muy mal. ¿Por qué así, cuénteme? Ya por muchas enfermedades, dolores. ¿Temas de salud? Sí. Bueno, ¿y qué espera para el 2023? Ya que sea diferente a como fue el 22. Ojalá que sea mejor para usted. Ah, sí, claro, sí. Y en tema económico, ¿cómo ha visto el ambiente, las calles? ¿Se ha ido recuperando un poco la economía por la pandemia? Sí, se ha recuperado también un poco. Sí. Hay que esperar a ver qué pasa este año. ¿Expectativas en ese sentido? Sí, sí. Yo, que esté toda mi familia alentada, que es lo principal, lo que vale es la salud. Bien, demasiado bonito, con salud y trabajo. Es bendición de Dios. ¿Y qué expectativas tiene para el que viene? Lo mismo, seguir trabajando. ¿Cómo va el tema económico, don Omar? La situación. Está muy duro, muy duro, demasiado duro. Y la gente, eso en general, eso es para todos. Así que uno no hace nada. No hacen los grandes, ¿qué va a ser los de abajo? Y ahí no, estamos a lo que Dios quiera. La pandemia trajo situaciones complicadas, ¿verdad? En temas económicos ha sido muy difícil, ¿verdad? Ir saliendo, que los negocitos salgan adelante y todo. Sí, bueno, yo es que, yo lo que hago es exprés, yo soy pensionado, yo soy pensionado por la caja. Hago exprés de sangre porque yo soy técnico de laboratorio. Voy a las casas, tomar muestras de sangre, entonces yo ahí me gano una extra. Y por qué no decirlo, hay que ser humilde en la vida, tengo demasiados gastos, tengo una hija estudiando medicina y eso conlleva demasiados gastos. Y también hay que, claro, si yo no la ayudo, no la ayudo a nadie, mi hija, y tengo que apoyarla. Hay que hacer unas forcitas extras, ¿verdad? Totalmente, y no puede echarse uno, hay que, lo que Dios, también lo que Dios le repare a uno. No, porque ahí, Dios sabe qué ocupa usted, qué ocupo yo, eso sí, bien claro. Pero, a la parte de ahí, hay que hacer la fuerza, Dios sí, haz la fuerza que yo te ayudo. Y entonces uno puede echarse uno a la cama, echarse ahí y esperar que otro lo ayude, no, hay que, primero pedirle a Dios y seguir actuando. Y trabajar mucho. Mucho, no ratitos. Como, por ejemplo, la gente se va de Costa Rica a Estados Unidos. A Estados Unidos van a hacer lo que no hacen aquí. Estados Unidos trabaja en doble turno, aquí no trabajan ni en medio turno, esa es la diferencia. Y por eso, obligados, están obligados, hacen plata. Pero no es porque regalan nada. Muchas expectativas buenas para este 2023.